¿Qué onda les habla Tico? Y el día de hoy vamos a probar el iPhone 13 mini en el agua Es el único iPhone que nos falta probar aquí en el agua Así que el día de hoy lo vamos a probar y vamos a ver qué tal nos va con este iPhone en el agua Como pueden ver, aquí lo tengo funcionando, está la cámara frontal Y aquí está el iPhone, entonces vamos a meterlo aquí al agua Ahí está Y bueno, aquí está el iPhone Y nosotros vamos a seguir haciendo cositas para poder mojar O más bien para poder dejar el iPhone Ahora sí que vaya, no sé, un buen ratito en lo que hablamos aquí un poquito Y lo que podría simular como un accidente que nos pase en el iPhone 13 mini en el agua También tengo video del iPhone 13 Pro en el agua por si gustan verlo, aquí se los voy a poner Y bueno, vamos a hablar acerca del iPhone 13 mini en el agua Yo me atrevo a meter el iPhone 13 mini al agua ¿Por qué? Porque sé que es un iPhone el cual jamás se ha abierto No ha sido reparado y no tiene ningún golpe o está estrellado de alguna parte No tiene nada de eso Si tú estás seguro de que tu iPhone vaya, no tiene ningún detalle, nunca ha sido reparado de nada No tiene ni un golpe ni nada, pues bueno, sin problemas Si te pasa un accidente no te preocupes o si quieres tomarte unas fotos bajo el agua Igual tampoco, así que nada, ahorita ya está el iPhone Ya duró, no sé, algunos, un minuto más o menos bajo el agua No está tan hondo la alberca, lo más hondo es un metro cuarenta y cinco más o menos Entonces, pero igual el iPhone se está mojando, ahí está Vamos a verlo, lo voy a ir a sacar y también voy a hacer más cositas mojándolo Incluso, no, no lo dejé grabando el iPhone Pero Aquí lo tenemos Aquí está nuestro iPhone Miren, hasta notificaciones me llegaron Entonces, esto quiere decir que Bueno, sin problemas, el iPhone mini está funcionando Miren, ahí está Vamos a poner la cámara frontal Cámara trasera Sin ningún problema Está funcionando el iPhone 13 mini Quiero mencionar que esta agua tiene Algunos químicos Es para que se mantenga limpia Tiene cloro Tiene por ahí otras cositas Entonces, es un agua no como tal natural Por ejemplo, como la de Vaya, la que sale de nuestra llave Aquí vamos a pedir que nos echen agua al iPhone Esta es agua Normal Entonces, aquí pueden ver También sin ningún problema Podría pasar pruebas mojándose el iPhone Allá está el Tommy al fondo Lo que sí es que, por ejemplo, a veces el agua puede servir como touch O no te deja mover el dispositivo Pero, por ejemplo, vamos a darle una secada rápida aquí en la playera Y luego, ahí está, sin problemas Ahora, ¿qué cosas pueden pasar cuando tú mojas el iPhone? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, lo primero es que Lo que va a pasar Seguro Es que si ponemos una canción Se va a escuchar Como cartoneado Está todo el volumen, miren Ahí está Entonces, ese es el primer detalle Que ustedes van a encontrar Y van a decir No manches Ya se me descompusieron las bocinas del iPhone No ¿Por qué lo mojaba? ¿Por qué se me mojó? Ya cuando grabo Por ejemplo, si yo también ahorita pongo a grabar un video Obviamente El micro No va a funcionar como tal al 100% Porque se acaba de mojar Incluso, miren Lo paro Y vamos a poner A reproducir el video Pero después de que mojamos el iPhone Son cosas que pasan normalmente Entonces, aquí lo que tenemos que hacer Es dejarlo que repose un poquito Incluso, hay atajos también para expulsar el agua O si ustedes quieren hacerlo Por ejemplo, de la forma que yo lo hago Yo lo que suelo hacer es agitar el dispositivo Lo agito de esta manera Y también sale mucha agua Expulsa agua Otra cosa que pueden hacer para que expulse el agua Pueden poner música Música a todo volumen Y lo pueden estar agitando Y miren Si escuchan ya suena diferente el sonido A que escuchamos en cuanto lo saque del agua Entonces esto es por lo primero que se preocupan cuando se moja Pero si ustedes ven ahorita el iPhone Aquí pues está funcionando sin ningún problema Las cámaras se ven de maravilla Aquí está la frontal La trasera Ahí está Saludos Ahí está Entonces, como pueden ver El iPhone 13 mini sin ningún problema Puede Vaya Puede funcionarte O No te tienes que preocupar Porque se te moje Porque se te caiga la piscina Porque se te cayó En el lavabo Porque estabas regando Y se mojó el iPhone Así que Bueno, ya vieron Sin ningún problema Pueden Ustedes Preocuparse Porque su iPhone 13 mini Se les haya mojado Así también Yo he mojado el iPhone 13 Pro El iPhone 12 12 mini El iPhone 12 Pro Max El iPhone 12 Pro Incluso los iPhone 11 Hasta el iPhone X XR Yo los he mojado Y no les ha pasado nada Yo los videos aquí los tengo Y bueno Como pueden ver Pues no tenemos ningún problemita Con el iPhone 13 mini Y podemos hacerle Lo que queramos Pero hay que estar seguros De que jamás ha sido reparado De que no está estrellado Porque No quiero por ahí Que Me digan Tico no manches Lo mojé Y se me descompuso Pero Recuerden que eso puede pasar Si su dispositivo Ya fue reparado De alguna pieza Si su dispositivo Está estrellado De la pantalla Este tipo de cosas Un golpecito También puede hacer Que se le meta el agua Y pues nada Ahí está El iPhone 13 mini Sin ningún problema Superó aquí Todas las expectativas Que teníamos Contra el agua Y también Les quiero decir Que ya estoy subiendo Videos en TikTok En TikTok Estoy haciendo TikTok De aplicaciones Y también ya estoy publicando Contenido en Facebook Y en Instagram En todas las redes sociales Me pueden encontrar Como Ticology Así que pues nada También los invito A que se suscriban Al canal Y yo me voy a despedir Poniendo el iPhone 13 mini En el pasto Y vamos a despedirlo Echándole mucha 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 agua Y pues nada Eso es todo De mi parte Yo soy Tico Les mando un abrazo Espero que estén Super bien Y nos vemos En el próximo video Y... Chau 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 Gracias.